Luego de largos meses de espera, finalmente está ante nosotros el combate entre Alexander Volkanovski y Brian Ortega. ¿Qué tal fanáticos del MMA? Yo soy Eric Alexander y esto es Liga Combate, tu canal favorito para enterarte de todo lo que sucede en el mundo de las artes marciales mixtas en español. Antes de comenzar, como siempre, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, que le dejas la campanita para que activen las notificaciones y de esta manera no te pierdas ninguno de nuestros videos. También, si te gusta lo que estamos haciendo aquí en Liga Combate, considera darle un pulgar arriba a este video ya que ayuda mucho a este canal. Aquí en las artes marciales mixtas gozamos de un beneficio que otros deportes no gozan como el boxeo. Los combates suceden cuando tienen que suceder. Son muy pocos los combates que se alargan, que se postergan. Francis Engano, John Jones. Bueno, ese no es el caso. El caso es que finalmente, luego de largos meses de espera, tenemos ante nosotros el combate entre Alexander Volkanovski y Brian Ortega. Una pelea sumamente interesante. Y lo más que me intriga es el factor que muchas personas están convencidas de que Brian Ortega no tiene la calidad o las herramientas suficientes para poder vencer a Alexander Volkanovski. Así es que en este video nos vamos a centrar en eso, en destacar las herramientas de cada uno y cómo Brian Ortega puede ser capaz de salir victorioso si es que lo puede lograr. Antes de comenzar, creo que es importante resaltar que cuando este combate se pactó no había ningún tipo de animosidad entre ellos. No había odio, ni habían careos así personales. Pero luego de que los hicieran coaches del Ultimate Fighter, la tensión fue creciendo con cada episodio. Hasta que finalmente hoy podemos ver como Alexander Volkanovski tiene bastante odio a Brian Ortega. No lo soporta, no lo quiere ver, dice que es un hipócrita, que es una persona falsa. Mientras que Brian Ortega se ve tranquilo y relajado, dice no sé qué le pasa, no entiendo cuál es su quilombo conmigo. Me interesa mucho esto porque esta es una versión de Alexander Volkanovski que nunca hemos visto. Recordemos que los combates más complicados en la carrera de Alexander fueron ante Max Holloway. Y a pesar de que la primera terminó de una manera controversial y la segunda de aún más, entre ellos nunca ha habido esa animosidad, nunca ha habido un odio, siempre ha habido un respeto profundo entre ellos. Entre él y Brian Ortega eso no existe. Se quieren arrancar la cabeza y me interesa mucho ver cómo se desempeña Alexander Volkanovski cuando está tan caliente, cuando tiene tantas cosas en la cabeza. Ahora bien, vamos a analizar las herramientas del campeón. Cuando hablamos de Alexander Volkanovski, una de las primeras cosas que se resalta es su estatura. No es un secreto que Alexander Volkanovski es sumamente pequeño para la división. Pero muchas personas creen que esto puede ser su kriptonita, que esta es su desventaja. Pero tenemos que considerar que durante toda su vida él ha sido de este tamaño, por ende, lo que para nosotros puede ser una desventaja para él es su vida normal. Alexander Volkanovski está acostumbrado a hacer sparring y a competir con hombres que sin duda son más altos que él. Ahora, pocas personas saben que Alexander Volkanovski cuenta con gran alcance. Inclusive, en sus combates contra Max Holloway, él siempre tuvo la ventaja del alcance. Y eso es muy, muy importante cuando estás analizando al campeón. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una desventaja de altura, es vital poder cerrar la distancia. Y las personas se preguntarán, ¿cómo Alexander Volkanovski hace para cerrar la distancia? Sencillo, una de sus herramientas favoritas son las leg kicks. Usualmente las personas utilizan las leg kicks con el fin de limitar la movilidad de sus oponentes. En este caso, Alexander Volkanovski lo hace de una manera introductoria, ¿no? Ataca tus piernas y de repente sigue con una combinación de golpes para cerrar la distancia y poder capitalizar el momento. Eso es bien importante que lo tengan en mente porque es una tendencia que se repite a través de todos sus combates. Siempre castiga las piernas de su oponente para tratar de cerrar la distancia y penetrar la guardia de ellos. Eso me parece bien importante porque cuando analizas el último combate de Brian Ortega, te puedes dar cuenta que fue bastante susceptible a las patadas del Korean Zombie. Entonces esa es una de las cosas que tiene que corregir si es que quiere poder salir victorioso. Ahora, cuando yo digo que tiene las herramientas para vencer a Alexander Volkanovski, esto puede ser una opinión controversial o polémica. Hay personas que dicen que no tiene la calidad, que no tiene la experiencia. Créanme que nos podemos llevar una sorpresa. ¿Por qué? Porque creo que en la mente tenemos el combate ante Max Holloway, ¿no? Es lo que muchos recordamos, la gran paliza que recibió Brian Ortega a manos de Max Holloway. Pero recordemos que cuando regresó unos años después ante Korean Zombie, vimos a un Brian Ortega rejuvenecido, cambiado por completo y de alguna manera parecía haber evolucionado. Porque estamos acostumbrados a que cuando el combate va al suelo, Brian Ortega siempre tiende a ser el superior. Pero no esperábamos que en el departamento del striking fuera capaz de superar al Korean Zombie, a uno de los mejores strikers de esta división y con la facilidad que lo hizo. Me encanta como esta versión de Brian Ortega hace trampas para tratar de conectar a su oponente. ¿A qué me refiero? En este ejemplo pueden ver cómo hace la mague de que va por un takedown, pero de repente sale con un volado de izquierda y conecta al Korean Zombie. Ese son el tipo de cosas que son muy importantes de cara a su combate el sábado. ¿Por qué? Porque sigo pensando firmemente que si el combate va al suelo, el beneficio está del lado y la ventaja está del lado de Brian Ortega. Entonces, tenemos que considerar que Alexander Volkanovski va a estar pensando constantemente esas cosas durante el combate. Él tiene que tratar de cerrar la distancia, pero tiene que ser muy cuidadoso de no terminar en el suelo, porque sabemos que Brian Ortega tiene la capacidad de sacarse un triángulo de la nada y finalizar el combate. Entonces, eso estando en la cabeza de Alexander Volkanovski puede ser contraproducente. Porque, claro, tú estás tratando de ejercer un plan de pelea, pero a la misma vez estás tratando de cuidarte de las fortalezas de tu oponente. Antes, hace unos años atrás, posiblemente el combate hubiera sido distinto. ¿Por qué? Porque Brian Ortega tenía un ground game muy pulido, ¿no? Su Brazilian Jiu Jitsu es del más alto nivel. Pero cuando hablábamos del striking, todavía había unas cosas que tenía que corregir. Parece que esa derrota ante Max Holloway le cambió la vida para siempre. Porque cuando estaba enfrentando a Korean Zombie, lo vimos con mejores reflejos, mejores defensas. Se movía muy bien y conectarlo era sumamente complicado. Y ahí volvemos a lo que estábamos hablando hace un rato. La estatura de Alexander Volkanovski. A pesar de que está acostumbrado a pelear con oponentes más grandes, aún así él tiene que ver cómo cierra la distancia. Cuando cierras la distancia, te tienes que exponer de alguna manera. Y ya no solo te tienes que cuidar de un take down de Brian Ortega. Ahora también te tienes que cuidar de sus manos porque, no olvidemos, que fue el primer peleador en noquear a Frank y Edgar. Tiene unos codos sumamente peligrosos. Entonces, con cada combate que pasa, Brian Ortega suma más herramientas a su arsenal. Aún así, tenemos que respetar lo que ha logrado Alexander Volkanovski. No quiero que este video de alguna manera se convierta en algo que está desacreditando. Para nada. Alexander Volkanovski ha demostrado ser del más alto nivel, llevando a Max Holloway en dos ocasiones a la distancia. Aunque tengo que ser sincero, creo que en el segundo combate fue bastante claro que Max Holloway debió salir ganador, pero eso es un asunto para otro video. Lo que tenemos enfrente ahora es Brian Ortega y Alexander Volkanovski. Creo firmemente que debido a la cartelera tan interesante que tenemos el sábado, este combate no está recibiendo la atención que merece. Créanme, se tienen bastante odio. Y de cara a lo que es un combate interesante, esto tiene todas las marcas, marca a todos los encasillados, ¿no? Hay bastante tensión entre ellos, hay un alto nivel de artes marciales mixtas entre ambos, y existe la capacidad de que verdaderamente el título cambie de manos. Tenemos que pensar que la 145 está en un gran momento. Tiene grandes retadores, mientras que hay grandes retadores desarrollándose. Giga Chikaze y un sinnúmero de peleadores, Gileatopuria. Son peleadores que están haciendo ruido. Todavía tal vez les falta un poco para llegar al tope, pero su llegada es casi inevitable. Entonces, todo este tipo de cosas suman más interés a lo que va a suceder este sábado entre Alexander Volkanovski y Brian Ortega. Pero como siempre, lo más importante en este video es tu opinión. ¿Qué opinas tú de este combate? ¿Crees que Alexander Volkanovski está siendo subestimado y va a retener su título? ¿O crees que Brian Ortega tiene las herramientas necesarias para sorprender al mundo y coronarse nuevo campeón de las 145 libras del UFC? Déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Como siempre, no olvides suscribirte a este canal y será... Hasta el próximo video. ¡Gracias!